Hemos hecho una prueba y como Cristian es más ágil que yo, está difícil, pero a dar todo, corazón y alma en ese circuito porque es una posibilidad de llegar a la semifinal. Pero Cristian me decía justamente, no sé si fue ayer o cuando, me dice, yo estoy mejor en agilidad pero Fabricio está mejor en fuerza. Sí, este circuito tiene un poco de las dos cosas, tiene tanto fuerza como agilidad. Cristian, ya te sentís listo para este momento enfrentarte al morenazo. Según para mí, en mi opinión así propia, diría que esta es una final adelantada. Parece un Francia-Bélgica lo que vamos a ver a continuación. Ellos mismos lo dijeron el día de hoy. Así que la gente no se lo puede perder. ¿Estás listo Cristian? Sí, la verdad que listísimo, como yo también lo dije a él, que este es prácticamente una final adelantada porque no me lo esperaba encontrarme con él en el transcurso del campeonato. Yo también me empezaba una final a su lado, pero ya que se vino adelantando esto, vamos a meterle con todo. La expectativa de la gente está bastante alta. Como nunca se han disparado las votaciones, los likes, porque sin duda, para mí, los mejores competidores que tiene Jingo, de los mejores que tiene. Sí, sin duda. Señores, nada más para hablar. Todo queda por competir. Vamos a ponernos cada cual en su sitio. Nosotros, tranquilitos aquí atrás. Vamos, papacho, y se saludan entre sí. Esto es fair play, señores. Esto es buena competencia. Con miedo, con miedo, que nos atropellen. Comenzamos. Solo para el comienzo vamos a alargar de aquí con Mario y después nos ponemos un costado para el Nostorbar. Señores, comenzamos sin dar más vueltas por 2.500 puntos. Solamente un participante seguirá hacia la semifinal. El otro quedará automáticamente eliminado de la competencia. ¿Será Fabricio? ¿Será Cristian? Todo está por verse. Todo está por jugarse. A la cuenta de 3, 2, 1, Jingo. Vamos, fuerza, chicos. Vamos con todo. Sale a toda velocidad Cristian Marmolejo contra su némesis Fabricio Dos Santos. Está bastante, bastante pareja la competencia. No llevan casi nada de ventaja. Ya tiene la suya Cristian Marmolejo. Parece una bala, Agustín. Está realmente complicado. Ocho testimonios para colocar en el extremo para poder llevarse los 2.500 puntos y consagrarse como ganadores de esta prueba y meterse directamente en la semifinal. Fabricio por un lado, Cristian por otro. Se empiezan a ver las caras de preocupación, de cansancio, de nervios, de tensión. Todo tipo de sentimientos conjugados en este juego, Mario. Qué velocidad la que está utilizando Cristian Marmolejo. Hay que tener mucho cuidado, yo creo, en el momento de dosificar la energía, Agustín. Puede pasarle a Cristian lo que le pasó a Carlos Leaños en competencias anteriores contra Nelson Gutiérrez en la que él aceleró demasiado, pero ya en las últimas banderitas murió. La estrategia de Nelson fue ir un poco más lento, guardar su energía para luego contraatacar. No sabemos si es eso lo que está utilizando el morenazo o si de verdad le está afectando su altura para este juego. Recién acabó de comenzar el juego y Cristian ha logrado ya una ventaja notoria con respecto a Fabricio. Recordemos que esto no solamente es agilidad, no solamente es fuerza, no solamente es concentración. Deben conjugar todo tipo de aptitudes para ganar este juego. Ocho testimonios para lograrlo. 2.500 puntos el juego, Mario. Así es Agustín, competencia de alto rendimiento, la que estamos viviendo de atletas de verdad. Ambos son muy profesionales, chicos deportistas, sanos. Te diría que son de los chicos de Gingo que no salen, estos chicos no salen. Y se cuidan, entrenan. Personas que se toman realmente esto con seriedad. Se alimenta, me dice Pamela, una de las pregunturas, cosa que es muy cierto, Pamela. Gracias por la acotación. Fabricio va por el siguiente testimonio. 4 para Cristian, ya colocados en la meta, Mario. Sin duda se alimenta Agustín. Recordemos que Fabricio siempre nos deja sin merienda los fines de semana. Increíble cómo come este chico. Ahora sale Cristian Marmolejo. Está debida de dejar su testimonio a toda velocidad. No pierde la concentración. Tiene que concentrarte bastante los chicos. Ustedes saben que el cansancio no es solo físico, sino también mental. El cerebro da hasta donde el cuerpo lo diga. Hasta el momento vemos bastante concentrados ambos participantes. 4 testimonios para Fabricio. 5 testimonios para Cristian. El paraguayo sin prisa y sin pausa. Fabricio igual, pero lamentablemente no sé en qué momento le sacó un testimonio de ventaja. Están exactamente en este momento con un testimonio de ventaja. Así es, un testimonio de ventaja. Pero vos sabés que nada está hecho hasta el final. Ahora comprendo por qué le dicen el camión sin freno a Cristian Marmolejo. No ha parado por ningún momento. Creo que ni siquiera está respirando. Lo está haciendo todo así de una. Está a toda velocidad. Fabricio se puede ver un poco lastimado. Se cortó el antebrazo. Pero eso no le dificulta su camino. Él quiere ir con todo. Quiere ir a ganar, Agustín. Aún no está dicha la última palabra. Recordemos que justamente hace unos días vimos también a un Carlos Leaños pasando por encima. Nelson y a último momento bajando la guardia. Y siendo sobrepasado por Nelson a último tiempo. ¿Puede suceder lo mismo? No lo sabremos. Cristian no da tregua. Fabricio parece estar cansado. Parece estar realmente cansado. Y se está empezando a notar en cada uno de los movimientos en el juego, Mario. Podemos ver a Fabricio bastante cansado. Pero de todas formas no para. Se ve que tiene un esfuerzo bastante que está haciendo. No se está dando por vencido. Sabemos que su musculatura, la constitución física quizás. Las personas con mayor músculo necesitan también más oxigenación para ellos. Por lo tanto, muchas veces le puede jugar en contra. Y puede cansarse antes que Cristian Marmolejo. Y él le está tomando toda esa ventaja que tiene contra el Morenazo. Atención, va a colocar el último testimonio Cristian Marmolejo. El Morenazo viene a buscar el antepenúltimo. Pero parece que todo está dicho. Si esto sigue este curso, sinceramente. Y sí, y sí. El Morenazo no quiere realizar más ningún esfuerzo. Porque prácticamente está terminado. Está terminado. Simplemente le falta agarrar la banderita y consagrarse campeón de este juego. Y se queda. Punto, 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 punto para Marmolejo. Se lleva los 2.500 puntos de este juego. Y Fabricio queda eliminado de la competencia. Pasa la semifinal. Cristian Marmolejo. ¿Se lo esperaba? Creo que siempre hay que dar todo en competencia. Felicitarle a Fabricio porque a pesar de la distancia he ido continuando y vamos a seguir adelante. Fabricio, ¿en qué momento dijo ya no le alcanzo más? Creo que ha sido en la última. Cuando yo estaba viniendo por mi penúltimo testimonio, él ya estaba colocando la última. Lógicamente no iba a alcanzar. Pero ha sido una buena pelea. Disfrutamos. Y lo importante es que espero que el público de casa haya disfrutado también. ¿Sabes que se me vino a la mente, Fabricio, cuando justamente en esta pista compitiendo con Chacho, también a último momento bajó los brazos. ¿Será que tiene un problema de resistencia, Fabricio? Porque quizás uno ve todos esos músculos, una cosa gigante. Y no va de la mano de la resistencia a la musculatura. Sí, los chicos lo saben. De mi equipo, del otro equipo, fuerte tal vez es la fuerza, la inteligencia. Pero en términos de resistencia es un poco difícil porque cuando tienes más músculos necesitas más oxígeno. Y historia. Felicitar a Cristian. Merecido. Merecido lo de Cristian. También pasa a la semifinal el capitán del equipo verde. Le voy a dar paso rápidamente a Mario que está en la zona de redes para ver qué dice la gente. Vamos, Mario. Mis felicitaciones para ambos titanes que hemos visto competir increíble. Una competencia de alto riesgo, alta competitividad. Vamos a ver la foto de los chicos. Ya sabemos que Cristian Marmolejo ha pasado a la semifinal. Pero queremos saber qué es lo que opina la gente también. Podemos ver la foto. Cristian Marmolejo está con más de 1.300 likes. Y el morenazo lo igualó con 1.300 también. Así que ya saben, como yo lo dije antes, ambos son muy fuertes, muy apoyados, muy queridos también. Y no lo puedo creer, la verdad. Esta es una final adelantada, gente. ¿Cómo está todo por el centro? Una locura realmente, Angie, nadie la podía calmar. Estaba como loca saltando por la victoria del camión sin frenos. Pero ahora vamos a ir viendo cómo es que se está acomodando. ¿Cómo van los chicos ya pasando a esta semifinal? Tenemos un cuadro. ¿Cómo se empieza a dibujar este cuadro de semifinales? Hasta el momento por el lado derecho.